Sí me siento muy frustrado, me duele el corazón decirles que es la última vez que puedo pagarles, porque sería irresponsable, seguir haciéndolo, porque entonces sí que cuando se acabe esto, no van a tener una empresa donde regresar, no sé si me explique. Es la voz del dueño de un restaurante de comida en la capital del estado. Esta semana estalló en llanto frente a sus empleados al no poder continuar con su negocio. Las ventas solo le representan el 0.5%. En cambio ustedes son de valía, de valor, de orgullo para mí, porque ustedes sí trabajan, sí ven por sus hijos y estos desgraciados que no hacen nada, hay que premiarlos. El coraje, la rabia y la desesperación son evidentes, el cariño a sus empleados también. Es muy duro para mí, porque los quiero mucho y me da impotencia el presidente que tenemos. En Cajeme cerca de 1.500 comercios no esenciales fueron cerrados por el operativo coordinado entre el gobierno del estado y municipal. Para el presidente de la Canaco, el COVID-19 marcará un precedente en la sociedad y en el comercio. Vamos a cambiar la manera de dar servicios, de proporcionar servicios a los clientes, de cómo se acercan o cómo nos atendemos, cómo nos pagan, cómo les entregamos. Todo eso va a evolucionar. Tiene que evolucionar aparte. Yo confío en Dios y estas lágrimas no son de debilidad, son de coraje, de frustración. No son lágrimas de debilidad, porque aquí quiero estar para ustedes. Dulce Fajardo, Meganoticias.